hola qué tal chicos cómo están sean bienvenidos hoy a un nuevo vídeo de solos proyectos estamos hoy en la parte 13 y no voy a perder tiempo tengo que ir para allá pero quiero volver hablando de perder tiempo no voy a explicar más o menos cuál es el tema en el vídeo anterior me mandé muy rápido acá abajo o sea quería ver quería guardar en realidad más que nada y me metí por esta escalera pero la verdad me quedó mucho por explorar afuera me quedó mucho por incluso hacer afuera así que quiero ver un poco total ahora sé que tengo que ir ahí me gustaría que la marca del vector esté acá porque me voy a perder después pero bueno a ver una de las cosas que quería hacer ya que estoy viendo que me estoy cagando de calor es el tema de la linterna la quiero recargar porque no la recarga antes así que vamos a aprovechar que estamos con luz solar para recargarla para recargarla hubo para hace bien no 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 al tipo este corre como si le chupas a un huevo corre boludo esta me cayó en los dientes a ver qué ítem tengo a ver la antorcha se me está ya gastando eso es una cagada voy a ver si encuentro el lugar con aceite para esto está bien bueno eso ya preso raro bueno la interna ya está cargada vamos a levantar la antorcha mira si me acaba de gastar estaba justo estaba mirando para allá hay un lugar para guardar creo que esperaba esto es una de esas piedras de información bueno a ver cosas que tenemos para hacer acá hace mucho calor quiero ver el tema tengo aquí por ahí esto va más que nada de algo rápido quiero mirar así nomás a ver si hay algo que me faltó encontraron esta es la torre yo ya había puesto todo yo acá ya había puesto todo lo que hacía falta perfecto allá veo un icono que creo que es de para guardar la partida todo lo vi o cayó durante la ayuda de meteoritos bueno no voy a mentir esto me viene bastante bien tenemos kit de vida yo de vida como estoy no tengo ni una que puedo tirar a ver esta plantita me voy a comer llevo esto botellas tengo como tres no si no te ya estoy bien y lo que hace ruido este mismo aparato supongo que sí qué más hay agua y la esponja que está bueno para cuando el tipo se moja como un idiota pero bueno no voy a gastar espacio de inventer pero eso vamos a ver que hay acá abajo yo no sé si ya vine por acá pero capaz que encuentro algo que me viene útil a ver sobre todo se haga lo que estoy buscando aceite quiero buscar como un compartimiento con aceite para poder llevarme la antorcha por más tiempo porque no me dura nada y me rompe las bolas que se me pague la antorcha porque es lo único que usó sale como con más polenta el el aparato este a ver que le pasa a la música hay un platillo volador dando vuelta en el capítulo anterior no sé a dónde se fue se ha sabido para arriba y no lo vi nunca más acá no hay nada este es un palo de antorcha sin aceite quiero un fucking aceite bueno más notas de la historia a ver bueno vamos yendo nomás para donde hay que ir porque voy a perder tiempo con esto y pensé que había más cosas por hacer se ve que no o sea debe haber pero ya fue ya fue no hay que perder tiempo con estupideces acá que tenemos este mismo que revisé antes si yo vine de acá y de ahí bajé no los cables no sé para qué me sirven hay muchos acá está ahora el tema que tengo necesito de la antorcha con él el pendorcho este de de coso pero bueno ya sé que hay ahí es más mira vamos a hacer así vamos a dejar esto ahí voy a ir a buscar esta raíz esta cosa que se corta para poner a la antorcha y a partir de ahí ya me fabricó mi entorcha total está acá no más estoy cerca ahí acá es donde yo puedo hacer como una pausa o sea donde puedo hacer como un stop porque tengo de todo tengo bebida tengo comida tengo todo capaz que por acá esté lo que estoy buscando a esta puerta que es no sé ni me importa está haciendo de noche es guardaría pero al pedo vamos a tomar un poco ok esto no sé qué es una bola de energía que lleva energía por todo el lugar a la madre donde puedo estoy pensando dónde encontrar música para qué quiero una radio no me la voy a llevar nomás porque no sé para qué la usaría pero qué bueno un efecto bueno chicos perdón por perder tanto tiempo estoy buscando una cueva porque ahí es donde suele haber esas ramas que puedo ponerle a la antorcha vamos a una cosa para no perder tiempo voy a hacer una pausa acá cuando encuentre lo que estoy buscando vuelvo bien volvemos bien volvemos bueno llegué hasta acá donde encontré efectivamente lo que estaba buscando el palito con el el coso incluso que hay una encendida pero bueno entonces vamos a volver excelente excelente vamos a agarrar la antorcha ahí está ahí está y ahora esto vamos a dropear la antorcha de aceite vamos a venir acá vale boludo ahí está esto espero que dure lo que necesito que dure o sea no sé a ver ahora lo explico mientras voy volviendo voy yendo para donde tengo que ir en el yo cuando perdí esta antorcha y tuve que hacer otra la hice sin aceite y me duraba poquísimo tiempo no sé si es porque con el algún parche es como que cambiaron eso y ahora dura menos la antorcha porque antes era indestructible o efectivamente ahora o efectivamente mejor dicho con aceite dura para siempre o dura 100 veces más yo tengo que ir para allá dónde está el vector estaba para allá recién pero bueno ahora por lo menos le puse aceite me voy a sacar esa duda esto está por allá esto se mueve a los palos el planeta ese no sé si me estaba siguiendo a mí mira por acá acá si mira acá adentro si bueno 10 minutos de vídeo para empezar perfecto pero ya tengo cargada la linterna le uso un poquito porque quería sacarme un quería ver una cosita pero bueno cuánto le gasté ya 29 lo mismo que antes que antes vamos a guardar podría haber ido al refugio y haberme mejorado la comida y la bebida pero bueno no importa y ya estamos en un lugar nuevo a ver la música es como que medio mala esto está abierto tenemos el tubo de energía nuevo se va para allá y el vector está por acá yo voy por acá no sé por qué se me aprieta aquí derecho tengo como el dedo medio pesado me cagué todo a ver vamos por allá ahí está bien a ver tenemos una esto es lo que yo estaba buscando antes tenemos acá para prender una luz no sé para qué sirve eso la verdad porque sin luz igual no es nada o sea una velita no a ver qué dice esto pasadizo de los ahogados 1 5 artefactos reliquio reliquio de atletismo ah esto debe ser el indicador de las cosas que hay en esta sección debe haber 5 artefactos debe haber una reliquia de día noche, agua, vida y atletismo bueno ya creo que estoy por dar vuelta al terminar el juego y recién ahí me entero de algunas cosas soy medio idiota ¿qué más tenemos? la linterna no hace falta esto parece como una biblioteca gigante vamos a encender esta luz vamos a usar la antorcha lo menos necesario lo menos posible tendría que tomar algo de agua falta de sueño bueno igual me viene bien el que dormir acá así que vamos a dormir unas 4 horas es mucho tendría que haber tomado algo antes pero bueno ya fue mi tipo se está pero muriendo de ese estoy seguro si se está deshidratando el boludo este listo eh bueno esto nada bien ¿qué tenemos por acá? algo no pensé que iba a haber algo pero ¿qué hay? esta mierda no me interesa en realidad si esto es como una biblioteca la verdad no hay eh nada nunca en estas cosas o sea siempre están estos cositos de vida o el otro el de comida que no nunca los uso y todavía tengo dudas que mierda es eso todavía tengo dudas con el episodio este que aparecieron un montón de como bebés que me persian o sea aparecían y todo cerca mío fue cualquier cosa así bueno acá está el orbe gordo que yo estoy siguiendo nada más que parece más grande acá cobrate que me tengo que dar vuelta y me tengo que ir corriendo descubre a dónde se dirige y si está acá boludo vos sabés que se me parece que se bubeó esto ché lo meterían no pues mientras salga con este ángulo se sabe que debe haber que activar algo debe haber un pequeño puzzle a ver si con estos son más visibles acá hay algo ya abrí uno ahí acá hay otro no sé si los tengo que hacer en algún orden específico acá hay otro uno uno dos tres y tiene que haber un cuarto acá bueno excelente acá seguimos la pelota esta se fue para allá pasa eso de los ahogados dos que más tenemos tenemos un tipo que murió sentado tenemos un huevo carajo vida y por allá un camino que debe de una reliquia acá hay un mecanismo a ver que hace no tengo idea que hice pero está bien igual bueno tenemos trampas trampas muy obvias esto es lo mismo de siempre yo fui con la ilusión de encontrar algo alguna vez pero no no hace algo distinto a eso está detectando una actividad medio raro buenísimo los gritos medio medio raros a ver vamos a guardar opa bueno a ver esta pileta es ácido ya lo comprobamos una vez con la fucking suerte de salir vivos y bueno supongo que tengo que ir por acá no creo que haya mucho misterio continuamos avanzando por acá pasadizo de los ahogados dos tres eso te iba a decir tóxico esto y como paso por acá no tengo ninguna máscara ni nada no sé si hay una máscara de algo que me me saltee no, voy a tener que hacerlo rápido vamos vamos ahí sube un montón boludo oh que paso bueno morí bueno primera muerte o sea evidentemente había una mina que no vi que explotó o exploté yo no, creo que pisé algo que hijo de puta ahora igual deja de pensar porque puedo ir por ahí de nuevo y usar el teletransportador para saltearme esa bomba o incluso capaz que saltando pero será por ahí capaz que exploté porque no era por ahí y listo decime que empiezo con la antorcha con aceite porque me corto las pelotas boludo dale pues menos mal entonces a ver primera vez que me ah no ya como la tercera vez que me muero pero no importa a ver vamos a ir por otro lado ahora para hacerlo más rápido también pisono otra vez la puta madre creo que encima algo alcancé a ver pero no no estoy seguro no no por qué perdí la antorcha qué qué tenía que ver si no pasé por nada ay no la concha de tu hermana puta ¿con qué me puedo iluminar en este juego con esta poronga y este orbe de mierda oh también ahí la concha de tu madre qué verga loco dos minutos me duró la antorcha nueva creo que allá el retrasado mental bueno tengo que ir para allá che me está marcando una bola ah mirá un tipo allá hijo de puta dame una antorcha a ver vete que no me salte porque lo agarro con la espada y lo hago mierda eh la conspiración a darse un bradero que nos mostró tal cosa no me interesa creo que me pica la barba pasa ahí solo hago dos cuatro el tipo se metió acá adentro yo también porque la música puedo venir acá bueno escucho como unas ratitas de fondo debe haber algo malo dando vuelta y yo no entiendo nada este me voy a comer uno total tengo como 40 comida extra ah no me sobra un espacio ah no ahí está me cago en que me haya bajado la bebida pero bueno apago como un boludo apago y prendo porque trato de gastar lo menos posible trato de mirar con un destello de luz todo perfecto el tipo aparentemente es bastante rápido porque se fue a la mierda y yo tendría que ir para allá puedo hacer un descanso tengo que ir para allá también y allá también puedo hacer un descanso yo vengo por acá intuyo ¿por qué tengo que ir? tengo que ir allá ¿será por acá arriba? a ver no no a ver más acá algo debe haber acá arriba no no hay una chuta pero no importa porque tengo que ir por acá a ver tengo que ir por acá ¿no? sí oh esto esto será veneno de nuevo no pasé eso los A25 ok si mucha sangre mucha sangre pero el tipo me dice va corriendo así que esto será algo malo tengo un poco de desconfianza al orbe loco este aguantá 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 bueno si se va para allá yo tengo que ir para allá pero quiero ver que hay acá acá es un lugar al que es obvio que me puedo meter o no hay una mierda acá boludo hay un montón de lingotes de nada y yo estoy gastando luz al pedo pero dale ahí está y ahí arriba me pregunto si habrá algo no creo si debe haber algo genial pero no importa vamos a ver tengo que ir para allá vamos a ver para acá yo acuérdense que quiero aunque no parezca quiero explorar un poco esto me viene bien excelente igual no lo voy a mojar o sea no lo voy a aprender todavía porque quiero ver si puedo encontrar aceite algún día necesito agua la puta madre yo llené las tres botellas si me puedo tomar una total que tanto que tanto necesito que tanto que tenemos acá ya veo que ahí había agua ah igual puedo rellenar la botella o sea tampoco que pierdo el ítem bien me perdí como el stop de allá pero no importa quiero avanzar quiero avanzar ya tengo 94 batería bastante se ve que si la uso de forma inteligente la puedo ir tranquilamente con esto bien oh no la concha de tu madre no tengo llave como sigo por acá a donde oh ahora se ve cuando encuentre una llave cinco capítulos va a durar el proceso a ver rápido pensá donde puede haber una llave allá arriba listo ya está encontré el lugar gané iba a dejar el teletransportador allá para después volver más rápido pero me conozco a mí mismo y sé que lo voy a tener que usar bastante vamos a pegar un saltito yo vine por acá no yo no vine por acá seis ah estoy avanzando soy un capo voy pero por acá agua no me interesa mojarme perdón pero después me empieza a romper las bolas con que el tipo está mojado bueno se mojó qué mierda es esto por qué la música de terror si qué qué está pasando acá perdón bueno no sé pero yo quería descansar unas cuatro horas más porque que no voy a estar solo boludo dejate romper la bola ahí está estaba solo por medio metro ay como me gusta este juego bueno ok perfecto bueno ya sabemos que no estoy solo me voy a cagar de frío tendría que ir con el orbe pero no veo nada con el orbe de mierda de ese así que vamos con esto vamos a ver qué es lo que que me estaba persiguiendo debe de un monstruo acá en el agua pero todo posible para carmen así que con esto no veo nada no tengo la esponja tampoco ahora cuando me arrepiento de no verme llevado una esponja vamos con esto vamos rápido vamos rápido mientras más lento voy más frío le va a dar el tipo más peor todo a ver acá tiene que estar el mal me imaginé era la pelota de mierda quiero ver para el otro lado porque ahí me marca que hay como una estación de cosas copadas igual la pelota de esa da vuelta por todos lados porque antes yo estaba ahí cuando me avisó así que no creo que haya venido hasta acá operator cold and wet exact fuck off fuck off where where is I already came here but pero hija de puta dejame romper las bolas suena acá no vine oh no acá yo prendí esta luz me cago en todo pero se relojé de poterme inminente mi bola bueno podría haber entrado por acá y era lo mismo no estoy transpirando para colmo ahora me sale se me sale el estado y me voy a mojar de nuevo esto es una cagada esto sé que me sube un poco la temperatura vamos vamos a hacerlo rápido última me como uno de eso y ya fue uno creo que el único que tengo así que última a ver eeeh me cae cundiendo entonces tengo que esquivar al pedo flotante este no excelente operador cald and wet temperatura dropping fuck you todavía no tengo una hipotermia inminente no puedes hacer nada a ver si me puedo restablecer un poco la temperatura hasta que te aparezca hay un mecanismo ahí no no creo que no estoy viendo si puedo pispear por acá que hay ahí bueno esto son esto es lo que me mató antes 40 veces está lleno de mina el lugar este está bien está bien está bien yo soy más inteligente que vos un poco estúpido me caí dale boludo salta que necesita ahora oh esta mina es una conchuga listo dejame romper las bolas bueno tenemos una mina otra ahí opa estaba muy cerca de una ahí está mirá temperatura tengo esta mierda de 90 grados el tema es que acá hay minas por todas las que es esto no yo quiero una llave me llevo esto por la duda pero ahora estoy quemando boludo o sea que más querés me seca esto humedad mira mira como me baja la humedad si me acerco más listo ya estoy seco me voy a dejar me voy a dejar romper las bolas gracias thank you very much bueno tendría que parar el video acá pero para a dormir una hora tengo miedo que me mate el bicho no pero no quiero cortar el video acá porque estoy como medio de un proceso básicamente así que quiero llegar a un lugar un poco más estable perfecto oh pise algo pise algo pise algo pise algo o los tipos reciclan o yo ya vine a un lugar muy parecido a este pero demasiado parecido diría yo voy a pisar una mina en cualquier momento a la mierda boludo agarrate la llave boludo antes que nada pero es una masacre esto loco bueno hermoso entiendo igual la música hay veces que me pone la música como que me estoy a punto de morir y no pasa nada agarra esto querido que lo tuve esto excelente nada está bien bueno ya tomate algo me gasté las pero no me rompá la bola bueno espera me gasté toda la bebida loco shit acá tengo que tener cuidado yo no sé si las puedo esquivar no sé cuál es el radio de detección de esta mierda no puedo llevar el agua de acá yo vine de yo no fui por acá igual ya tengo lo que necesito tengo que volver no tengo que pecar de curioso porque la curiosidad mató al gato pensé que iba a morir dale dale volvamos volvamos con el cerebro la bola prendía fuego no sé a dónde se fue encantaría saberlo y de acá era en realidad cualquiera de los dos me lleva lo sé sé que estoy mojado gracias oh no me ha que enganché mal el camino no o sea enganché mal porque pensé que iba a estar la bola esta de fuego no estoy pero congelando mal bien usa el orbe este asqueroso por favor esto me baja la humedad si bueno entonces tengo que ir a donde tengo que ir según que nunca se esperaba en esa respuesta era acá arriba ¿no? como estoy de humedad dale seguí bajando no sabía que el orbe este me bajaba tanto la humedad buenísimo igual la humedad quiere decir será lo que estoy mojado es estupidísima la pregunta pero en serio veo ahora con esto en cero quiere decir que ya no me hice más que está mojado tenía que haber usado esto mucho antes a ver bueno bueno excelente entonces ya descubrimos cómo avanzar ya me quería sacar esto de encima bueno tenemos más trampas más mierda excelente pero eso lo vamos a hacer en el próximo video chicos llegó hasta acá el video de hoy de Solus Project así que bueno en el próximo video vamos a seguir avanzando vamos a tratar de que no nos maten ya me estoy cagando de hambre en realidad esto al pedo lo voy a comer porque ahora corto el video pero tampoco quiero que me baje tanto lo otro yo tenía ah tengo un paquete de comida podría usar esto después veo bueno lo veré y lo decidiré en el próximo capítulo así que bueno muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo video de Solus Project